En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Según lo anunciado, hoy vamos a acercarnos al texto de la Anunciación, probablemente el texto mariológico más importante de toda la Biblia. Sobre todo por una razón, porque es el texto que podríamos decir, define la vocación de María. Define quién es ella dentro del plan de Dios. Define por consiguiente su relación con el resto del pueblo cristiano. Por todas esas razones, este texto es el más importante, y realmente le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude, para comprenderlo lo mejor posible. Como en otras ocasiones, lo que vamos a hacer es acercarnos a los textos originales, los textos griegos, los textos en griego, y a partir del sentido mismo de las palabras, pues ir encontrando los elementos para nuestra interpretación y para nuestra teología. Entonces, vamos a ese texto. Empieza en el versículo número 26 del capítulo primero de San Lucas. Lucas 1.26 Nos da primero una ubicación, esto es muy propio de San Lucas, nos da una ubicación temporal y espacial. ¿Dónde está la ubicación temporal? En, de, to, mení, to, hecto. Ese es la ubicación temporal. En el sexto mes. Mení es el mes. Hecto es el número seis. En el sexto mes. ¿Sexto mes a partir de qué? Pues a partir de la anterior manifestación que Dios había hecho a través del arcángel Gabriel a Zacarías. Hay una diferencia de seis meses entre la anunciación del nacimiento de Juan Bautista hecha a Zacarías y la anunciación del nacimiento de Jesús hecha a María Santísima. En, de, to, mení, to, hecto. Esa es la ubicación temporal. Temporal. Apestale jo ángelos Gabriel a Potuseú e ispolentes Galileas. Entonces, fue enviado, fue enviado, fue enviado el ángel Gabriel. La palabra ángel, significa mensajero. El ángel Gabriel fue enviado de Dios, de parte de Dios, e ispolentes Galileas, a una ciudad de Galilea, Geónoma Nazaret. Ahí viene como la ubicación geográfica. Entonces, la parte, llamemos la espacial, la parte temporal, ya sabemos que es el sexto mes. La parte espacial nos conecta la realidad celestial con la realidad terrena. El ángel Gabriel es enviado a Potuseú, de parte de Dios, llamémoslo así, desde el cielo, e ispolentes Galileas, Geónoma Nazaret, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, cuyo nombre Nazaret, literalmente dice. Esa es una primera ubicación, llamémosla así, espacial. Tengas en cuenta que Nazaret, como ya lo comentábamos en nuestro otro estudio comparativo, tengas en cuenta que Nazaret es una población muy pequeña. Aquí se le llama Polis, porque el ángel fue enviado e ispolin. Ese polin, pues, está en acusativo, el nominativo es polis. Polis fue enviado a una ciudad de Galilea. Galilea es la periferia, es lo más frágil en la fe. Era llamada Galilea de los gentiles, como indicando tierra ya perdida. Galilea, eso ya está para los gentiles, eso ya está para los paganos, ya eso se paganizó. Galilea es la periferia. Y dentro de Galilea había una ciudad muy importante, que era Cafarnaún, puerto pesquero y comercial. Y luego una cantidad de poblaciones pequeñas, como por ejemplo Betsaida, o como por ejemplo Nazaret. Nazaret es realmente minúscula. La palabra ciudad le queda grande, es más bien una especie de aldea. Esa es la primera ubicación espacial. Pero la verdadera ubicación espacial está en lo que sigue. Pros Parthenon, emnesteumenen, emnesteumenen, andri hoonoma yosef. Pros Parthenon, fue enviado el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, pros Parthenon, emnesteumenen, comprometida. Ya hemos hecho un análisis, hemos hecho un estudio sobre esa palabra. Comprometida, casada, tiene como esa ambigüedad ese verbo. Volvamos a ver al verbo, volvamos a ver cuál es ese verbo. Entonces, el verbo está aquí. El verbo es nesteuo, nesteuo, emnesteumenen. Entonces, pros Parthenon, emnesteumenen, andri, casada con un hombre, hoonoma yosef. Un hombre cuyo nombre, José. Un hombre llamado José. Esa es la ubicación entonces espacial. Temporal, seis meses después del anuncio a Zacarías. Espacial, en la periferia de la periferia, una virgen, casada con un hombre llamado José. Pero este hombre, que aparece en esa condición tan humilde, pues resulta que tiene una grandeza. ex oikudawit. De la casa de David. Es un descendiente de David. Hay algo muy importante que destacar aquí. Por favor, recuerden, segundo libro de Samuel para sus apuntes, segundo libro de Samuel, capítulo 7. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, se habla de la promesa que Dios le hace a David. por boca del profeta Natán. David, después de que ya se ha establecido en Jerusalén, ya ha logrado pacificar las fronteras de Israel en su lucha continua contra los filisteos. Después de que se ha logrado esa paz y él se ha establecido, entonces él piensa para sus adentros. Yo vivo en una casa de cedro y el arca del Señor sigue bajo pieles, como en una tienda de campaña, como en la época del desierto. Y entonces David quiere hacerle una casa a Dios. Y en segundo Samuel, capítulo 7, Dios le responde por medio de Natán. Primero responde Natán, así como espontáneamente le dice, sí, claro. Pero luego Dios le habla a Natán y Natán le habla de parte de Dios a David y le dice, no, no eres tú quien le va a hacer una casa a Dios. Es Dios quien te va a hacer una casa a ti. Por supuesto, la casa que quiere hacer David es una construcción, mientras que la casa de la que le habla Natán es su descendencia. Es la descendencia, de eso es de lo que se trata. Entonces, bueno, esa es la gran promesa. La gran promesa para la casa de David. Esa gran promesa vemos que se cumple en el tiempo de los reyes. El primer rey fue Saúl, que fue descartado por Dios. El segundo rey es David y este segundo rey recibe una promesa. Una promesa de que siempre habrá uno en el trono, un descendiente suyo en el trono. Es decir, que esa dinastía no tendrá fin. Esa promesa sucede a finales del siglo XI antes de Cristo. A comienzos del siglo VI antes de Cristo, pues se precipitan los acontecimientos terribles del destierro. Y esos acontecimientos terribles llevan a que el último rey legítimo, que se llamó Joaquín, sea llevado al destierro a Babilonia, aunque tratado con respeto. En reemplazo de Joaquín, Nabucodonosor pone un rey de pacotilla, una especie de marioneta, un hombre llamado Cedecías. Este Cedecías ya no era rey legítimo. Cedecías era tío de Joaquín. Y entonces Cedecías estuvo allá en el poder un tiempo, pero cuando llegó el asedio de los caldeos a Jerusalén para tomarla, Cedecías primero se endureció, aunque él había sido nombrado por los caldeos. En vez de entregar la ciudad por las buenas, Cedecías se endureció, eso produjo el sitio de Jerusalén, eso produjo que Cedecías se llenara de cobardía, intenta escapar por su cuenta, salvarse él y su familia, es atrapado. Los hijos de Cedecías son degollados, son sacrificados en frente de Cedecías, y a Cedecías le sacan los ojos. Es muy dramático y por supuesto, pues espantoso lo que le sucedió a Cedecías, pero lo que hay que destacar en esta historia es que a partir de ese momento queda un tremendo interrogante, entonces ¿quién es rey? Y detrás de ese interrogante otro, ¿qué pasó con la promesa que Dios le hizo a David? ¿Qué pasó con esa promesa? ¿En qué queda lo que Dios dijo? Esa es la gran pregunta. Y esa gran pregunta queda sin respuesta en la época posterior al destierro. ¿Qué sucede en la época posterior al destierro? Cuando los persas vencen a los caldeos al final del siglo VI antes de Cristo, año 500 y pico, entonces los persas quedan realmente dominando la región, las regiones que antes estaban bajo dominio de los caldeos, y una de esas regiones era Judá. Como a los persas no les interesa tener una ciudad grande y poderosa en Babilonia, que era la capital de los caldeos, entonces los persas les dicen a los judíos, ustedes devuélvanse a su tierra, y los judíos se devuelven a su tierra. Ese es el final del destierro. Pero los persas siguen mandando, y entonces los persas lo que ponen es un gobernador, y ese primer gobernador es Nehemias. Lo que hizo Nehemias, junto con un famosísimo escriba de la época llamado Esdras, aparece en los libros que llevan el nombre de ellos, es decir, los libros de Esdras y de Nehemias. Pero fíjate que el cargo de Nehemias es el cargo de gobernador. Ya no aparece un rey. Claramente, descendientes de David había muchos. Entonces, uno tiene que suponer, mire toda esta historia, todo este contexto que hay que dar. Uno tiene que suponer que de algún modo la promesa seguía cumplida en esos descendientes. Vamos a ponerlo de este modo un poquito simpático. No es que no hubiera rey, sino que nadie sabía quién era el rey. Entonces, venían descendientes y descendientes de David, pero ¿cuál era el descendiente que merecía el título de rey? El descendiente en el que se cumplía la promesa de 2 Samuel 7, eso no estaba claro, eso no aparecía por ninguna parte. Entonces, nadie sabía quién era el rey. Es una historia realmente apasionante, o por lo menos a mí me parece así. Es una historia apasionante. Entonces, ¿en qué régimen político quedaron los judíos? pues ellos ya no fueron reino. Ellos fueron siempre provincias, algo así como departamentos administrativos de los poderes de turno. entonces vinieron unos pocos siglos después, vinieron los griegos o propiamente lo que llamamos el imperio helenístico. El imperio helenístico llamado así, ¿por qué? porque pues Grecia en griego no se llama Grecia, sino se llama la Hélade y los helenos con H pues son los griegos. El imperio helenístico es el imperio griego, pero realmente este imperio no era propiamente griego, es el imperio que surge después de la muerte de Alejandro Magno, allá en el siglo IV antes de Cristo. Y Alejandro no era griego, Alejandro era macedonio, pero Alejandro conquistó Grecia y el imperio de Alejandro y el imperio de los sucesores de Alejandro pues se llama imperio helenístico. Bueno, ese imperio helenístico tuvo como una de sus provincias a la tierra de Judá y el imperio helenístico quiso imponer sus costumbres, obviamente costumbres paganas porque venía de la cultura griega y esas costumbres paganas pues son las que se narran en los libros de los macabeos. Sobre todo hay un personaje llamado Antíoco, Antíoco IV llamado Epífanes, Antíoco IV Epífanes fue el más arrogante de los jefes o de los líderes que impusieron sus normas en la tierra de Judá y en Jerusalén concretamente y entonces les impusieron a los judíos que tenían que renunciar al templo de hecho pusieron un altar para Zeus en el templo de Jerusalén profanándolo. Entonces vienen las revueltas de los macabeos Judas macabeo que alcanza a tener un cierto éxito y después un sucesor de él Simón Macabeo. Simón Macabeo realmente logró bastante pero lo que quiero destacar es que Simón no era rey. Simón llegó a tener Simón Macabeo llegó a tener un poder bastante grande comparable en algunos aspectos a lo que logró David pero se ve que Simón no era rey y no era rey independiente porque en tiempos de Simón Macabeo los judíos buscaron alianza con los romanos y enviaron cartas y comunicaciones a los romanos que ya eran el nuevo imperio Roma pues conquistó militarmente a Grecia siempre se dice Grecia conquistó culturalmente a Roma pero Roma conquistó militarmente políticamente económicamente a Grecia entonces Simón Macabeo aunque era jefe no era rey entonces no había rey pero si había descendientes de David y el otro personaje que va a aparecer es Herodes Herodes el Grande los Macabeos estamos hablando de la época del siglo II antes de Cristo cuando ya hablamos de Herodes pues obviamente hablamos del siglo I antes de Cristo y la época misma de Cristo pero Herodes aunque fue llamado rey y aunque fue reconocido como rey por los romanos pues era un rey realmente impostor era un impostor este Herodes no era descendiente de David Herodes el Grande y su hijo el otro Herodes llamado Antipas ellos ellos no eran descendientes de David ellos provenían de una familia emparentada con los hebreos venían de raza Idumea los descendientes de Edom Edom es otro nombre para Esaú el hermano de Jacob llamado también Israel o sea que Herodes ni siquiera era del pueblo de Dios el título de rey era una usurpación esto explica por qué es tan importante el hecho de que José era hijo de David era de la casa de David les repito desde la caída del reino estando Joaquín allá en el a comienzos del siglo sexto antes de Cristo desde la caída de ese reino no hubo propiamente rey de Judá ni ha vuelto a ver por supuesto porque ya después que vendrá la destrucción de Jerusalén en tiempos de Tito que luego fue emperador los judíos quedan dispersos y luego hay que esperar al siglo veinte para que haya un estado de Israel pero el estado de Israel no tiene rey lo que tiene es un primer ministro o sea realmente los reyes se acabaron pero es muy importante ver este contexto para entender lo que significa esta frase ex oikudahuit esta mujer María a la que es enviado el ángel ella es casada comprometida guión casada con José de la casa de David que está sugiriendo entonces esa expresión de la casa de David que está sugiriendo lo que está sugiriendo es que durante mucho tiempo no se supo quien era el descendiente de David el descendiente legítimo y lo que nos está diciendo esas tres palabras ex oiku david lo que están diciendo esas tres palabras muérase usted de asombro el rey no era Herodes el rey no era Herodes Herodes era un oportunista era un impostor y un hombre cruel supersticioso y hábil para mantenerse en el poder pero él no era el rey usted ya entiende lo que estoy diciendo el que merecía el título de rey era José José era el que merecía el título de rey obviamente la descendencia de David es como un árbol que se va abriendo y abriendo y nosotros hemos podido seguir por la Biblia uno puede seguir que David tuvo un hijo llamado Salomón que Salomón tuvo un hijo llamado Roboam que Roboam tuvo un hijo uno puede seguir esa secuencia pero esa secuencia llega hasta Joaquín como ya he dicho varias veces llega hasta Joaquín y ahí se pierde en la época del destierro ya no sabemos qué pasa con los descendientes de David lo que está diciendo Lucas es que el que merecía el título de rey era José y Jesús es hijo de José esa relación entre la carne cuerpo de María y el cuerpo de José es exactamente la manera como los judíos trataban las cosas de modo tal que queda perfectamente claro que Jesús también en ese sentido Jesús es el hijo de David y el nombre de la Virgen María observa la manera como está construido el texto el ángel va donde María pero la primera persona que se nombra no es María sino José se dice fue enviado miremos exactamente el artículo cuál es el artículo que aparece ahí dice Prosparthenon no tiene artículo a una Virgen Emnesteumenen Andri Joonoma Yosef a una Virgen casada con un hombre llamado José da la impresión de que lo importante es José porque José es de la casa de David porque en él reposa la promesa mesiánica en ese humilde artesano que vivía en la periferia de la periferia pero atención José era de la descendencia de David y él era consciente de eso porque cuando hicieron el censo pues él va a tener que ir a Belén a Belén para el nacimiento Belén ¿por qué? porque era la ciudad de David entonces se menciona primero a José y después de que ya se ha nombrado José y se ha dicho ¿por qué es importante José? Lucas añade y el nombre de la Virgen era María aquí empieza propiamente el texto de la Anunciación Jaire Kejaritomene Jaire es un saludo tradicional griego que significa alégrate pero es un saludo básicamente los romanos solían saludar de un modo así un poquito solemne diciendo salve salve es una es un imperativo antiguo de la lengua latina que está relacionado con salus salus quiere decir salud y salve es una manera de desear buena salud entonces los griegos saludan deseando alegría los latinos saludan deseando salud y los judíos saludan deseando paz shalom alégrate por supuesto que es un saludo es la manera usual de saludar pero en este caso esa palabra parece que no fuera simple protocolo en este caso esta palabra está significando mucho más porque la noticia que trae el ángel es la buena noticia luego viene la palabra clave se ha hablado del nombre de la virgen pero lucas no repite aquí el nombre de maría no dice jayre maría sino dice jayre quejarito mene de manera que la palabra quejarito mene es una palabra que significa el nombre de ella ocupa el lugar del nombre de ella entrando donde ella le dice alégrate quejarito mene la palabra quejarito mene vamos a ver aquí el análisis gramatical lo que nos dice sabemos que es un participio pero que participio es el participio perfecto medio o pasivo de un verbo que es el verbo harito entonces tenemos que irnos a ese verbo a ver si me acordé bien del nombre creo que es harito el nombre el verbo efectivamente es el verbo harito harito es un verbo que proviene de la palabra haris que significa gracia entonces por eso se traduce a veces esta palabra como llena de gracia pero que significa propiamente la palabra gracia bueno a ver haris es la palabra griega haris indica una buena disposición una disposición favorable hacia alguien donde mejor se aprecia este sentido de haris en castellano es en la expresión hallar gracia incluso lo que nosotros utilizamos a veces en castellano caer en gracia oye y le cayó en gracia tal cosa caer en gracia que quiere decir caer en gracia quiere decir que produce que despierta una buena disposición hacia la otra persona despierta una buena disposición entonces caer en gracia está indicando esa buena disposición pero no es una buena disposición exterior como la propia de la cortesía no se trata de simple amabilidad o cortesía es una buena disposición interior como la que tú puedes tener por ejemplo con una persona a la que llamas tu amigo tu amiga esa buena disposición es una combinación como de un sentimiento pero también es algo efectivo tú sabes que si tu amigo necesitara de ti tú le sacarías el tiempo tú sabes que si tu amiga necesita que la escuches o que la apoyes tú lo harías es una buena disposición interior que se traduce en acciones que se traduce en tiempo que se traduce en ayuda por supuesto cuanto más poderosa es aquella persona que me tiene esa buena disposición pues mejor para mí pues lo que voy a decir es un poco antipático pero si yo le caigo bien a una persona del común pues lo que podrá hacer por mí es cosas normales que son positivas que son buenas como escucharme y todo aquello pero si yo le caigo bien a un ministro al presidente y ojalá al presidente de un país bien poderoso pues eso significa mucho entonces que haritomene quiere decir la que ha recibido gracia la muy amada la muy favorecida es claro no hay otra manera de interpretarlo que es muy amada muy favorecida de parte de Dios de parte de Dios Dios le ha dado esa gracia o por decirlo de otra manera Dios tiene hacia ella esa buena disposición para mejor entender esto hay que hacer dos cosas primera hay que darse cuenta que es lo que lo indispone a uno con Dios o que es lo que hace que se rompa la relación con Dios y nos damos cuenta en la Biblia que lo que rompe la relación con Dios lo que destruye la buena disposición de Dios buena disposición en el sentido de esa relación viva de amistad de cercanía de no hay problema no hay obstáculo es el pecado lo único que destruye esa relación es el pecado no es por el hecho de ser nosotros pequeños o pobres o necesitados o ignorantes nada de eso rompe el puente con Dios esa esa relación de buena disposición es estar es estar bien es estar bien como seguramente te sientes tú con tus amigos con tus amigas con tus amigas es estar bien estar a paz y salvo estar sin problema relación abierta todo está bien eso es lo que significa estar en gracia lo que rompe ese estar en gracia es el pecado entonces entonces aquí nos encontramos con algo sorprendente se está introduciendo el personaje María dentro del evangelio de Lucas no se menciona ninguna renuncia al pecado por parte de ella no se menciona ninguna conversión por parte de ella y sin embargo se la llama grata ante Dios tú eres agradable ante Dios Dios te mira con favor Dios te mira con buena disposición entonces es aquí donde encontramos la fuente de un dato mariológico muy importante en ninguna parte de la Biblia se habla de conversión de María y en este texto específico y en esta palabra específica se está diciendo de ella que es grata a Dios y lo único que nos separa de ser gratos a Dios es el pecado que se deduce de todo lo que estamos diciendo esa es la expresión ese es el análisis que uno tiene que hacer hay un texto hay un texto que trae también este verbo haritó haritó es como conceder gracia como dar este favor esta buena relación usted puede ver que en Efesios 1-6 se utiliza la expresión el mismo verbo haritó en este caso en auristo eharistosen eharitosen perdón eharitosen ese eharitosen significa nos concedió la gracia el nos está aquí eharitosen voy a señalarlo acá eharitosen gemas el sujeto de ese verbo eharitosen o sea haritó es Dios eharitosen gemas es nos concedió la gracia nos dio su gracia pero si tú miras nos dio la gracia dice en autú en en Jesús en el Hijo nos dio la gracia en el Hijo vamos a tratar de abrir este esta cita bíblica creo que aquí la tenemos aquí lo tenemos para que veamos la importancia del verbo haritó entonces dice aquí está haritos autú pero yo quisiera que viéramos yo quisiera que viéramos vamos a mirarlo aquí Efesios 1 6 en una traducción simplemente en español para que usted vea de qué estamos hablando para que usted vea cómo esa palabra esa palabra es tan importante esa palabra es muy importante a ver miremos esta traducción por ejemplo de la Biblia de las Américas mire cómo dice para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado este gratuitamente ha impartido sobre nosotros esto ese gratuitamente es aquí aquí era donde teníamos la palabra vamos a mirarla bien que no quiero pronunciarla mal ejaritosen 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 es nos dio gratuitamente es lo que aparece aquí en Efesios 1 6 gratuitamente ha impartido sobre nosotros lo que en griego se dice ejaritosen gemas aquí en esta traducción dice gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado en autú en el en el hijo en Cristo entonces que quiero destacar con esto que nosotros recibimos esta gracia nosotros también hemos sido acogidos en la gracia de Dios pero nosotros como lo dice San Pablo en Efesios 1 6 nosotros hemos sido acogidos en Cristo gracias a Cristo por Cristo maravilloso el problema problema entre comillas está en que en el texto que estamos estudiando ella es llamada quejaritomene pero no aparece ni conversión ni renuncia del pecado mientras que en el cántico de Efesios que usted lo puede ver completo vamos a mirarlo aquí completo en ese cántico de Efesios vamos a mirar aquí Efesios 1 en ese cántico de Efesios usted se da cuenta que nosotros hemos sido redimidos que nosotros hemos sido salvados mire lo que dice nos escogió en él en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado en él tenemos redención mediante su sangre mire lo que tenemos aquí en él tenemos redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia el problema está en que en el texto problema repito entre comillas está en que en el texto de Lucas no aparece la redención de ella por eso el problema que ya mencionábamos como al comentar los textos de los padres de la iglesia en la catena que realmente no aparece la conversión de ella no aparece la redención de ella y se le llama agraciada se le llama grata ante Dios a ella de la que no se menciona ninguna conversión ningún pecado y no se menciona tampoco que haya sido redimida o salvada por eso hubo que esperar tanto para hacer una declaración como la declaración de la de la inmaculada concepción porque el problema grave es ese es que no aparece pecado de ella si aparece grata ante Dios y es que no es solo en este pasaje es que en ningún pasaje de la Biblia aparece conversión de ella ni pecado de ella entonces realmente es una persona que que nos obliga a preguntarnos ¿quién eres? la única solución que se encuentra es ver en ella una realidad absolutamente única porque no hay otra persona en la Biblia que aparezca así no tenemos otra persona que aparezca así fíjate que en toda la Biblia solo está dos veces el verbo e haritosen en primera en Efesios 1.6 y que haritomene que es el texto que estamos estudiando en Lucas aprendase muy bien ese ese versículo Lucas 1.28 hay que haritomene no hay otra parte en la Biblia donde se hable no hay otra parte en la Biblia donde se hable de este verbo haritó está e haritosen en Efesios 1.6 y está que haritomene en Lucas 1.28 no hay más textos en la Biblia e haritosen aplica el verbo haritó a nosotros redimidos por el pecado que haritomene presenta la gracia como una realidad ya presente en María sin conversión sin redención no se declara la redención por eso pues encontramos incluso el escepticismo del gran San Juan Crisóstomo que de alguna manera quería afirmar que había alguna imperfección en ella más adelante la reflexión de grandes santos llegó a una idea que es importante decirla en este momento y esa idea es esa idea es que la manera como Dios salvó a María fue precisamente salvándola o evitando el pecado en ella haz de cuenta que yo voy a cruzar distraídamente una calle voy hablando con un amigo voy a cruzar distraídamente una calle y por estar hablando con él no me doy cuenta que viene un carro silenciosamente o estoy tan elevado que ni siquiera oigo el motor del carro mi amigo me agarra del brazo y me jala se quita él y me quita a mí pasa el carro a toda velocidad yo que le digo a mi amigo me salvó la vida me salvaste la vida pero me salvó la vida mi amigo porque yo la había perdido y él me la devolvió no él me salvó la vida porque no me dejó perder la vida entonces por eso la mariología enseña que la única manera de entender este texto fíjate todo lo que nos hemos demorado en esa palabra la única manera de entender este texto es la siguiente que en ella no hay pecado ni poder del pecado y que ella si fue salvada en el sentido de que fue preservada como cuando mi amigo me jala y entonces impide que yo sea atropellado me salvaste la vida ¿por qué? porque la perdí no, no la perdí precisamente me salvó de perderla entonces María fue salvada salvada de pecar en el cántico de la virgen que usualmente llamamos magnífica se utiliza la expresión Dios mi salvador dice María en ese texto proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador ella llama a Dios su salvador pero ya entendemos gracias a esta explicación ya entendemos que salvador en el caso de María no significa que cayó y la levantaron sino que le ayudaron a no caer ¿qué más le dice el ángel? el Señor contigo no tiene verbo esa frase algunos católicos muy fervorosos dicen que hay que decir el Señor es contigo hay gente que discute eso no diga el Señor está contigo como si fuera algo temporal hay que decir el Señor es contigo mirando el texto griego uno se da cuenta que no hay ningún verbo no dice jokurios estin sería el verbo jokurios estin metasu y si apareciera el verbo estin tampoco sabríamos si es ser o estar porque estin se traduce de ambos modos pero en todo caso en Lucas 1.28 lo que dice es jokurios metasu el Señor contigo esta expresión el Señor contigo aparece varias veces en la Biblia siempre en un contexto de batalla ese es un dato importante siempre en un contexto de batalla así por ejemplo encontramos en el libro de los jueces que se le dice a Gedeón el Señor está contigo valiente guerrero y la misma expresión aparece en otras en otros lugares esta frase que le dice el ángel confirma nuestro análisis de que Haritomene esa si es una palabra más común en el Nuevo Testamento no como el verbo Haritó que ya dijimos aparece solo dos veces quiere decir bendecida eres en las mujeres entre las mujeres es una expresión muy semejante a la que aparece en el libro de Judit cuando el pueblo entusiasmado aclama a aquella que le infundió esperanza y le dio una ruta para que fuera liberado el pueblo eso está en el libro de Judit bendita entre las mujeres quiere decir bendecida eres entre las mujeres pero si bien pero si bien Judit aparece como aquella que dio una ruta para que fueran rescatados los judíos si a María se le llama bendita entre las mujeres o bendita en las mujeres la explicación que se da aquí es absolutamente impresionante pero cual es esa explicación pues esa explicación tiene que ver con cual es la bendición porque la bendición que recibió Judit fue una fuerza de fe y de perseverancia en un momento de dificultad la bendición que recibe María es la que va a aparecer en el texto y es la que tiene que ver con que tú vas a dar a luz al Salvador no para que sea salvo un pueblo sino para que sean salvos todos los pueblos esta es la impresionante la impresionante grandeza que aparece ahí obsérvese que estoy utilizando la palabra grandeza basándome en el texto por supuesto que yo como cristiano y católico tengo amor hacia la virgen pero aquí estoy hablando estrictamente del texto no hay otra persona de la que se diga lo que aquí estamos diciendo y ese análisis de Haris Harito que Haritomene Haritosen ese análisis realmente lo sorprende a uno por lo menos es lo que yo siento eso de que nosotros hemos sido amados y favorecidos por el perdón de nuestros pecados y eso de que ella aparece amada y favorecida sin relación con el pecado y aparece como una realidad ya consumada porque estamos ante un participio perfecto algo que ya se ha realizado gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo